hola buenos días hoy presentamos el umbosis de un pistolín porque un pistolín porque de tantas cosas que hay llevamos ceros de un pistolín todos conocemos el caramelo este que se vende saboaminta y bastante popular así que antes se vendía suelto me acuerdo lo duro que te daban que es por un duro hoy en día si vas a comprarlo un paquete como este te puede costar unos 30 céntimos lleno de pistolines para degustarlo vamos a ver un pistolín vamos a ponerlo en un peso vamos a ver cuánto peso da un pistolín vendemos la basculación y el pistolín que no marque cero y ponemos el pistolín marca unos 2 gramos dependiendo de donde pone la balanza unos 2 o 3 gramos 3 gramos así que vamos a proceder para retirar de su envoltorio, su envoltorio está en los extremos como envuerto así que para proceder el umbosis hay que desvolver así que cojamos pistolín con dos dedos y con otros dos dedos le damos una vuelta quita dos vuelta hasta que quite el papel y por el otro lado igual una vuelta dos vueltas y ya está mal liberado totalmente y ahora buscamos el inicio del papel aquí está el inicio del papel aquí está el inicio del papel y retiramos aquí está el caramelo y este es su envoltorio completamente desempaquetado ya está el umbosis del pistolín venga hasta otra acá el Gracias.